Tres personas han sido asesinadas en los últimos días en el puerto petrolero. El último ataque sicarial ocurrió en el asentamiento La Fe y la víctima fue un hombre de 33 años, identificado como Andrés Gómez Ciro. Inmediatamente se articulan todas las especialidades institucionales, logrando la captura de dos personas, la incautación de un arma de fuego con que se habría cometido este hecho. Ante estos hechos violentos, las autoridades de Barranca Bermeja intensificaron las medidas de seguridad y lograron varias capturas por hurto y porto ilegal de armas de fuego. En el barrio Pueblo Nuevo, donde dos personas que se movilizaban en una motocicleta fueron requeridas por el cuadrante para una requisa, incautándole un arma de fuego. El segundo caso, en el barrio El Retén, donde una persona pretendía hurtar con arma de fuego, donde se realiza también una recuperación de un celular. Y un tercer caso, en el barrio Oro Negro, donde también en actividades de registro y control es capturada otra persona más por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades aseguraron que cuentan con pistas para arco los responsables de los homicidios, pero esperan también la colaboración ciudadana para fortalecer las estrategias implementadas. De la mano, por supuesto, de la colaboración de los ciudadanos, porque han sido un factor preponderante en estos resultados y vamos a seguir garantizando y dando estos resultados que van a mejorar nuevamente la condición de seguridad en el distrito. La intensificación de los operativos busca frenar los hechos de violencia que han venido alterando la tranquilidad en los sectores populares del puerto petrolero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!